Hola yo soy Edgar y el día de hoy nos estaremos rompiendo los huesos en GTA V Así vamos a quedar Bueno yo no Y recuerda que le tienes que dar like a este video ahora mismo Porque cuenta la leyenda que si le das like Nunca en tu vida te romperás ningún hueso Y aparte mira, porque estás viendo este video El día de mañana te encontrarás una moneda de 10 pesos Así es, tal cual, esa es la suerte Si le das like a este video, suscríbete al canal ahora mismo Para que te encuentres un billete Y para que yo siga subiendo más videos A pesar de que probablemente tenga Comicho Miren nada más esto Venimos igualitos La verdad es que no me parezco a nada Pero miren, el día de hoy nos vamos a estar rompiendo los huesos Con este personaje de Paw Patrol Va a estar demasiado padre Porque hay algo que tengo que enseñarles Esa es una sorpresa, aún no se los voy a enseñar Pero aquí está ese señor La tuya por si acaso No, también la tuya La patrulla La suya también Señor, ahí está Yo quiero que uno me empiece a golpear Ese me va a golpear No ¡Huya de mí! ¡Huya! Este, lo siento Por aquí puede que me encuentre alguien peligroso ¿No? Así como de ¡Ey! Dame tu dinero Estoy buscando a alguien que sí me quiera golpear ¿No? Alguien que diga ¿Hola? ¿Qué? A ver, a ver Esperen Voy a subir allá Estamos arriba ¡Increíble! Esto es demasiado increíble ¿No? Esperen Yo estaba allá abajo ¿Cómo llegué? Hasta acá arriba Y bueno No me encontré ninguna persona Que me quisiera golpear ¡Qué extraño, ¿no? ¡Qué extraño! Pero el día de hoy Vamos a lanzarnos Y rompernos prácticamente Casi todo Los huesos están listos Tengo un poco de miedo Debo de admitirlo, ¿eh? Tengo un poco de miedo Mi voz ha cambiado debido a la gripa Claro que sí Ahora me voy a lanzar Vamos en tres Dos Uno ¡Ahora! ¡No! ¡Uf! ¡De la que me... ¡No! ¡Madre mía! ¡Vamos sin caída! ¡Vamos cayendo! ¡Tres, dos, uno! ¡Prepárense! ¡Bum! ¡Trescientos veintiocho huesos rotos! Necesito hacerlo nuevamente ¡Claro! ¿Aquí hay un elevador? ¿En serio? ¡Ay! Y yo trepando por allá No puede ser Supuestamente me contaron Que tenía mil Yo lo veo caminando Medio chueco, ¿eh? ¡He llegado! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Señor! ¿Qué hizo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Órale! ¡Órale! ¡Cabezón! Yo mejor me voy de aquí ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Eh! Yo... Esto iba a ser... Algo demasiado épico Me iba a lanzar Pero bueno Me lanzo desde aquí ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Lo calculé bastante mal Pero bueno Ahora mismo vamos cayendo ¡Acá leí tanto flyer! ¡Acá leí tanto warro! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Oh! La policía viene llegando ¡Ay! ¿Estás bien Raider? ¿Estás bien? ¡No! ¡No está bien! ¡Vean esto! Ya caminé un poquito mal Los hemos roto 899 huesos ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahora me lanzo por aquí! ¡Vamos Raider! ¡Vamos! ¡No! Creo que ya no me puedo mover 920 huesos ¡No manches! Ahora voy a subir hasta la parte de allá arriba Y lanzarme nuevamente ¡Vamos a lanzarnos en este momento! ¡Nos vamos Raider! ¡Hasta el suelo! ¡Huesos rotos al full! ¡Claro que sí! ¡Con que no caiga en esa plataforma! ¡Pasamos un ladito! ¡Wow! ¡La velocidad a la que vamos va a ser increíble! ¡Se vienen huesos rotos por completo! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Preparados mi gente! ¡Epa! ¿Hola? ¿Qué es esto? Es una prueba súper drástica Mortal para romperse los huesos ¡Miren nada más el Raider! ¿Cómo maneja la moto? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa, epa, eh! ¡Ah, no puede ser rayos! Raider, agárrate ¡Nos vamos a romper todos los huesos! ¡Crack! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me! ¿Qué, qué? ¡Madre mía! ¿Qué estoy haciendo? ¡Estoy volando! ¡Gente! ¡Estoy volando! ¡Dale un grandísimo like al video si sobrevivo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede! ¡Nada más me rompí un hueso! ¡Wow! ¿Cómo hice eso? La verdad es que no lo sé Estamos nuevamente arriba Ahora sí voy a bajar con cuidado para atravesar por esa llanta gigante ¡Ahí está! ¡Vamos en rumbo! ¡Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Pasamos la llanta gigante! ¡Se viene! ¡Ahí me puedo romper huesos! ¡Aquí me puedo romper huesos! ¡Preparados! ¡Ah! ¡40! Ok, nada mal Nada mal Pero ahora vamos cayendo nuevamente ¡Por favor! ¡Detente! 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 ¡Ah! Cien huesitos Ok, cien huesitos Me vine de reversa Estoy nuevamente aquí Quiero llegar a esa llanta Vamos a intentarlo Ahora Vamos a ver ¿Cuántos huesos nos rompemos con Ryder? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh, oh, oh! ¡Llegamos! Pero ahora Se viene lo bueno Se viene La ruptura de los huesos Más increíble del mundo Me voy a lanzar del auto ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos Ryder! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Doscientos cincuenta? Ok ¡Vamos, vamos Ryder! ¡Eh, eh! Ryder haciendo el baile De la victoria ¿No? De los huesos rotos Mejor dicho Ahí va Pero lo que ustedes no sabían Es que voy a saltar ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Lo pasé por el medio Pero ahora sí se viene La super ultra mega caída Cierren los ojos Gente ¡Ah! ¡No! ¡Me lo puedo creerme! Me estoy rompiendo Absolutamente todos los huesos Vean la barra Vean la barra Cómo está subiendo Vamos a llegar a los mil huesos Lo más probable es que sí Se sigue Sigue subiendo Sigue subiendo Y yo sigo rodando Rompiéndome huesos Escuchen eso ¡Oh, oh, oh! ¡Novecientos! ¡Noventa y nueve! ¡Huesitos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede, Ryder! Si estás bien, ¿verdad? ¿Estás bien? Nada más nos queda un hueso Fue un gusto conocerlos ¡Jerónimo! Abran cancha Que llegó Ryder Con su Lamborghini A romperse Ahora sí nuevamente Todos los huesos ¡Claro! Vamos subiendo por aquí Y nada más vean eso ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora entramos! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oh, Ryder! Bueno, pues Se llamaba, ¿no? ¡Ah, Ryder! ¡Ah, sigue vivo! ¡Hala! Pero Bueno 500 huesos rotos Tenía 300 primero Y ahora tiene 500 huesos rotos Ok Estamos bien Yo pensé que era su final, ¿eh? Pero está bien, gente Está bien Mi gente Me he puesto sin ningún auto Aquí al borde Al límite Para lanzarme Esto No lo hagan en casa Ok Tito Edgar Listo Se va a lanzar Ryder De Paw Patrol Vamos ¡Ah! A romper Todos los huesos En este momento Vamos a prepararnos Bueno Le dejo michetos A Chuyito Chuy Si estás viendo esto Michetos son tuyos ¡Ahora mismo! ¡Vámonos! Eh ¿630 huesos? Eh ¿Y no me golpeó ninguna hélice? ¿Es en serio? Y como tengo mucha suerte Pues me voy a lanzar con ese super vehículo Vamos a ver qué tal va Puede ser mi final Vamos a probarlo Ahí estamos en la trituradora No puede ser ¡Ah! No manches Ryder ¿Estás ahí? Ryder sigue adentro Ryder sigue intacto ¡Oh! Oh my god 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 Tremendo golpe 999 huesitos rotos Ok 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 Con que no me aplaste Con que no me aplaste nada Ahí está Viene bien hacia mí Creo que puedo salir de aquí Creo que puedo salir de aquí Vean esto Estoy subiendo cada vez más Vamos por favor Creo que lo puedo librar Estoy en un hueso Y es mi final ¡No! Ey Se va a chocar el avión ¿No? Ey Avión Ey Ey Detéganlo Detéganle el avión Ey Se va a estrellar Si se estrelló No puede ser No puede ser Así es gente Así es Estamos llegando A un nuevo lugar A una nueva torre ¿Dónde el avión? Ey Se llamaba ¿Dónde saltaremos? El día de hoy Ay Estoy en el piso número uno En el piso número uno Raider se ve mal ¡No! Raider No puede ser Bueno De igual manera Me iba a lanzar Vamos Raider Veo la ciudad Estamos muchísimo Pero más alto Que absolutamente todo Se viene la caída Gente Prepárense Raider va en posición De romperse todos los huesos Ahora mismo Vamos Raider Tres Dos Uno Prepáren impacto Ahora mismo ¡Pum! ¡Wow! 860 huesos rotos Ya lo veo Un poquito mal ¿Eh? Ahora Vamos a subir Allá no Gente Estamos en la cima Un poquito golpeados Pero Aquí andamos ¿No? Que es lo importante ¿Verdad que sí? Cállate mejor ¿Qué? Ok Ok No pasa nada No pasa nada Gente Vamos A lanzarnos Vean La ciudad Vean esto O sea Ya ni siquiera se ve De tan alto Que estamos Voy a agarrar un poquito De vuelo Para poder lanzarme Perfectamente bien Tres Dos ¡Uno! ¡Una! ¡Vámonos! ¡Vamos cayendo! No 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 ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Vámonos! Hasta el final Hasta abajo Hasta el suelo Vean eso ¿Eh? ¿Qué maniobras? ¿Qué maniobras manejamos aquí? ¿Eh? Seguimos cayendo Fui un placer conocerlos Claro que sí Pero mi día Ha llegado Me voy a golpear Me voy ¿Ah no? No Pensé que me iba a súper golpear Pero no Se viene Adiós ¡Hasta la vista! Nos hemos roto todos los huesos Pero recuerda Que puedes ver Este video O este video O suscribirte al canal Justamente por acá Mi nombre es Edgar Sigo en todas mis redes sociales Dale like al video Suscríbete si te gustó Y coméntame aquí abajo Cómo se llama el personaje De Popo Droll Sin más que decir Nos vemos El día de mañana Con un próximo video